¿Qué es para vosotros el pan? El pan. Laura. Eh, es... El pan es, no sé, es una masa que la metes en el horno y cuando la sacas es pan. Insegura. Insípida. Oye, ¿tú? Bruno, ¿qué es el pan para ti? Vale, ya te pillo, ya te pillo. El pan es la base alimenticia de una sociedad. Lo estuve leyendo antes de venir al curso. Es más profundo, ¿verdad? Sin personalidad ni consistencia. Neves. ¿Qué es para ti el pan? Bueno, el pan es un alimento hecho a base de harina, normalmente de trigo, que mezclado con sal, algún tipo de levadura, se cuece a horno. Es necesario que lo diga. Convencional, cero riesgo. Gracias, Bruno. No, por igualar las críticas. El pan sois vosotros. Perdona. El pan sois vosotros. El pan. No, si lo hemos oído. Sí, pero no lo habéis dicho. Bruno, sí, dilo. El pan sois vosotros. Nosotros. No, claro. El pan somos nosotros. El pan sois vosotros. Bien, Laura. El pan sois vosotros. ¿Qué ves? No he entendido. No, no lo has entendido. Dilo. Bueno, el pan sois vosotros. Bueno, el pan sois vosotros. Ah, bien. Ahora todos juntos. El pan sois vosotros. Sí, pero al mismo tiempo. Va. El pan sois vosotros. Venga, más alto. El pan sois vosotros. Eso, un poco más. El pan sois vosotros. Más que los capones. El pan sois vosotros. 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 Subidón. Subidón. ¡Uuuh! ¡Que está así! ¿Esto se hace así? Bueno, hay muchas maneras de amasar, sí. Es que ahora sin el antifax yo veo lo que estoy haciendo y yo creo que no lo estoy haciendo bien. ¿Por qué haces esas cosas tan raras? Es el amasador placer. ¡Ay, yo puedo igual que ella! ¡No, no! No, Laura, no. Cada uno tiene que encontrar su propia forma de amasar. El amasado estructura el pan. Debemos encontrar una manera de darle elasticidad a la masa al mismo tiempo que creamos una estructura sólida que permita aguantar la presión que va a encarcelar el gas desde su interior, ¿sí? ¿El pan se tira pedo? Todos nos tiramos pedo. El pan es por nosotros. ¿En serio? Va, va, va. No perdamos la concentración. Amasamos. Bueno, pues ahora que estamos todos tocando la masa, ¿qué estamos tocando? ¿La masa? Nieves, ¿a qué os recuerda lo que estáis tocando? No me lo digas, no me lo digas. Cerrad los ojos, concentraos y amasad como si vuestra masa fuese aquello que os estáis imaginando, ¿sí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero puedes parar de hacer eso? ¿Qué? Laura, Laura, ¿va todo bien? Va, 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 va. Abre, abre los ojos. Abre los ojos. ¿Qué ocurre? ¿Qué tengo de depotar? Bueno, tranquilízate. Es que me he imaginado que la masa era ropa sucia, ¿no? Y mojada y me da mucho arco. ¿Por qué has escogido eso? Las habanas meadas. Dale, dale, a ver, ve, 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 ve. Si da eso es que yo no puedo. ¿Qué? ¡Es un culo, Tony! ¡Un culo! No, yo doy ello. Bruno, ya. En silencio. Es que yo así no puedo O sea, es que si lo amaso Como si fuera mi hijo recién nacido Es que no voy a acabar nunca Un poco de confianza, Nieves Bueno, la confianza no es gratuita, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Sí Nos ponimos aquí a la mesa de Bruno Y cada uno pone su masa Eso es Ahí Cada uno su masa Muy bien, y ahora Mezclamos la masa ¿Cómo? Eso es Hasta hacer solo una ¿Sabéis? Hace años estuve visitando una tribu En plena corazón del Amazonas Donde amasan el pan todos juntos Es un momento de comunión Allí se canta, se ríe, se confiesan a la tribu Vamos a hacer algo parecido Vamos a mezclar la masa A amasar los tres Con un ritmo Va Para, 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 para No, 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 vale, vale, vale Laura, ¿conoces una canción? Sí Ven, adelante No, vale, 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 vale ¿Qué? Bien. ¿Te vale? No, Nuyo, no me sé la línea. ¡De vuelta, a la área! ¡Espia, Nuyo! Seguimos ahí. ¿Amasamos? Dos, tres. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Amasamos! ¡Al ritmo! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡A confesarse a la tribu! ¡Qué bueno, que bueno, Toni! ¡Bruno! ¡Sí! Cuéntanos un fracaso que hayas tenido. ¡Buah! ¡A ver! Vale, sí. A ver, me gustaría confesar a la tribu que soy muy autoexigente en todas las ocasiones. ¡Ah! ¿Qué? Ese no es tu fracaso. No, no, tienes razón. He sido infiel a todas mis parejas. ¿Sí? Eso sí es un fracaso. ¡Bien! 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 Evidentemente, como todo el mundo. No creo ser perfecta, si es eso lo que estás diciendo. No, no, yo no he dicho eso. Eso lo has dicho tú. Me aspiro a hacer un pan perfecto porque quieras ser perfecta. El pan somos nosotros. Seguimos apasando. Va. Fracaso, primero que se te pasa por la cabeza. Una vez hice un pan, me quedo fatal y venía gente a hacer en la casa y... Vaya mierda de fracaso. Yo os mandé unas oposiciones que eran muy importantes porque... No cuela, ¿acaso no cuela? No, Nieves, te pedimos un fracaso, fracaso. Algo que no hayas podido arreglar. Mira, algo del trabajo, por ejemplo. Ahí, ahí le ha dado. Es cardióloga. Se le muere gente. Bruno, canta. Ha muerto alguien en tus manos. Hay una parte del proceso de hacer pan que no podemos controlar. Cómo crece la masa cuando reposa. Cómo se hincha cuando la metemos en el horno. En cambio, si conocemos el comportamiento de la harina que utilizamos, controlamos el pH, la temperatura del durador, tenemos la sensación de control absoluto del pan. Por eso mucha gente empieza a hacer pan después de tener una crisis. Necesitan creer que pueden controlar el caos. Pero, ¿sabes una cosa, Nieves? La vida, como el pan, no se puede controlar. ¿Qué haces? ¡A amasar el pan! ¡Descontrolar! ¡Fuera rigidez! ¡Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Vamos! Coge un trozo, lo que te apetezca. ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Juega, nieve! ¡Juega! ¿Cuánto tiempo hace que no juegas, que no te liberas, que no te sueltas con la única sensación de sentirte libre? ¡Libre! ¡Como el sol todo amanece! ¡Yo soy libre! ¡Como el mar! ¡Muévena! ¡Libremente! Es que no, no puedo, lo siento.